Amigos y hoy en las informaciones deportivas en la NBA, los fanáticos divididos, los que apoyan al rey Lebrón y los de Al Horford, nuestro dominicano. Vamos a ver qué ocurrirá esta noche. Pablo Luis Santana está con nosotros. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lina. Bendiciones, ¿cómo estás? Amén, súper bien. ¿Qué tal el fin de semana? Claro que sí, excelente. Bien. Marcos, nuestro camarógrafo estrella, el hombre está un poquito dividido y no sabe qué hacer porque de un lado el dominicano Al Horford y del otro lado él es seguidor, igual que yo. De Lebrón y Cris Blanca Balines. ¿Qué pasará? Esta noche a las 8.30 será el tercer partido de la serie, ya que la serie está, el cuarto está 2 a 1 favoreciendo al conjunto de los Celtics. Veamos esta y otras informaciones en el ámbito deportivo. Mientras tanto, que la final de la conferencia oeste regresa este martes a las 9 de la noche con el cuarto partido de la misma en Oakland, con la serie 2 a 1 a favor de Golden State. Los Warriors vienen de propinar una tremenda paliza anoche, 126 por 85 a los troques de Houston, gracias a 35 puntos, incluyendo 5 triples del base estelar Stephen Curry. Continuando con el básquet local, las Olímpicas de la Vega empataron 2 a 2 la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino, al derrotar a las Murallas de San Lázaro 61 por 50, y obligar a que se juegue un quinto y decisivo partido entre ambos equipos este martes a las 6.30 de la tarde en esa ciudad chivaeña. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta dejaron libre al veterano jugador dominicano José Bautista, quien en 12 partidos con ese conjunto había registrado un deprimente promedio de bateo de 143, con dos sonrones y cinco carreras remolcadas. Pasando al béisbol local, el toletero dominicano de los Tigres del Liceo y exjugador de las Grandes Ligas, Yamaico Navarro, fue detenido por agentes policiales de San Pedro de Macorís al portar un arma de fuego con la licencia de tenencia vencida en un operativo realizado en esa ciudad de la parte este del país. Siguiendo en el ámbito local, la provincia de La Romana se proclamó campeona por segundo año consecutivo del Torneo Nacional de Atletismo Superior, dedicado en esta versión al mayor general Elvis Marcelino Félix Pérez, viceministro de Defensa, al registrar 278 puntos seguida de San Pedro de Macorís y el Ceibo. Y finalmente, el piloto dominicano Jonathan Basden, apadrinado por la telefónica Viva, logró detronar a sus rivales en las dos primeras mangas al compilar el tiempo más rápido en la categoría ST en la segunda fecha puntuable del Campeonato Nacional de Automovilismo que se celebró este domingo en el Autódromo Zúnixte de las Américas. El veterano actual campeón nacional Kiko Cabrera y el piloto de Costa Rica Milo Valverde ganaron las dos carreras de la categoría DTS máxima del evento. Antes de finalizar, queremos desear una pronta recuperación al vocero de la Armada, del coronel Augusto Alberto Lizardo, mi querido amigo, hermano y en llave. Así que pronta recuperación para él. Rafael Lina, así marcha el mundo de los deportes. Así es, gracias Pablo Luis Santana. Esas fueron las principales informaciones deportivas de este lunes. Bueno, ahora cambiemos de tema y es que con el apoyo de la Agencia de Corea del Sur para el Desarrollo Internacional, COICA, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad invistió en las Matas de Farfán, un nuevo grupo de 53 jóvenes de ambos sexos en informática, Photoshop y otros cursos técnicos. La ceremonia de graduación que se celebró en la Escuela de Informática Amanda Rodríguez fue encabezada por el director general Luis Acosta Moreta, el gallo, quien agradeció el apoyo de Corea del Sur en la preparación de la juventud dominicana a través de la enseñanza en tecnología. Señores, y ya se acerca la fecha tan esperada del aniversario del grupo de medios Telemicro Inmaculada Crucierro tiene más detalles de la cartelera de artistas. Paso contigo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Rafaelina. Señores, y el pueblo dominicano ya se prepara para disfrutar gratis de la fiesta de aniversario de Telemicro. Este fin de semana se anunció la cartelera artística y de inmediato la respuesta de la gente no se hizo esperar. Un evento espectacular, cargado de alegría. Como cada año, el presidente del grupo de medios Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, no disminuyó los esfuerzos para que los dominicanos disfruten de un espectáculo con la fiesta de aniversario de Telemicro. El pueblo verá totalmente gratis el 7 de julio en el Estadio Olímpico a Darillanki, Nati Natacha, Arcángel, Plan B y Raquín Iquenguay. Del país, un esperado enfrentamiento entre la materialista y la insuperable. También Lo Blanquito, Tito Swing, el mayor clásico y cecita la grande. Y los ritmos tradicionales estarán en las manos de Johnny Ventura, Gillo Sarante y Raulín Rodríguez. Bueno, y la presentadora de televisión, Yubelkis Peralta, y su prometido, el empresario Marcos Bona, contrajeron matrimonio la noche de este domingo con una ceremonia realizada en el Country Club de Santo Domingo. Yubelkis Peralta dijo el sí al empresario Marcos Bona, convirtiéndose anoche en la señora Peralta de Bona en una íntima ceremonia llena de sorpresas. Yubelkis vistió un hermoso traje de novia elaborado por los reconocidos diseñadores Yanina Azar y Joel Reyes. La anuncia estuvo amenizada por DJ Tetz, el poeta Callejero y Miriam Cruz. Y la agrupación Los Hermanos Rosario y su hermano Toño Rosario celebraron en grande el pasado fin de semana cuatro décadas de trayectoria musical con un espectáculo cargado de emociones. La dinastía Rosario estuvo a casa llena en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Rafa, Toño, Luis y Toni celebraron con éxito cuatro décadas de trayectoria del mejor merengue en un espectáculo producido por Guillermo Cordero y el que estuvo cargado de emociones con la presencia de su hermana Francis Rosario. Un homenaje a Pepe, el hermano fallecido y los éxitos merengueros de los Rosario y Toño. Y con la participación de decenas de músicos y aprendices se realizó una clínica gratuita por el percusionista Luis Mojica. La actividad fue organizada por Hadacnic SR y TM Music en la que se impartió una clínica de percusión por el músico Luis Mojica quien además orientó sobre la historia del merengue y otros ritmos. Mojica ha trabajado con Rubi Pérez, Edi Herrera, Mili Quesada y actualmente con Juan Luis Guerra. Dijo que no se deben perder los valores musicales pero mucho menos perder el sonido original del merengue. Bueno señores y hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el entretenimiento será hasta mañana, que pasen feliz resto del día. Así es, gracias Inmaculada. También a ti y todos nuestros amigos televidentes que pasen un feliz día. Así continuamos de este final de Noticias Telemicro por este lunes. Será hasta mañana. Que Dios les bendiga a todos. Bye bye.